Un estudio realizado por Universal University arrojó como resultado que enfermería es la tercera carrera del futuro. A nivel nacional hacen falta 500.000 enfermeros a largo plazo y 50.000 de acá a tres años. El título y la matrícula tienen alcance nacional, ya que el plan de estudios es el mismo de norte a sur y de este a oeste de nuestro país. La Tecnicatura se dicta en Pozo del Molle, es una escuela pública totalmente gratuita, solo se abona una cuota de cooperadora voluntaria. Contamos con un gabinete totalmente equipado, simulador, cama y un brazo para realizar prácticas de canalización, prácticas profesionalizantes desde el primer año. Existen becas nacionales y provinciales en las cuales tienen prioridad los estudiantes que eligen esta carrera. Tene en cuenta que el enfermero o enfermera no es un auxiliar del médico como es creencia popular. Es una persona totalmente independiente y necesaria para el plantel de cualquier centro de salud. Tenés un amplio campo laboral. Podés trabajar en un centro de salud, en un albergue, en un servicio de emergencia o de manera independiente. Inscribite en la Tecnicatura en Enfermería Profesional, Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Arsfiel, Extensión Aulica Pozo del Molle. Para más información, dirígite a la Escuela General San Martín, Belgrano 225, Pozo del Molle, teléfono 0353-4839-620.